Música Nuevo Kona by Hyundai, tú lo inspiras, tú lo conduces Hyundai Descúbrelo en Rimauto, Avenida Zaragoza 121, Alcañiz Hoy nos hemos venido hasta el puente templario de Beceite ¿Qué tal, cómo están? Nos encontramos a escasos kilómetros del nacimiento del río Matarraña en esta localidad de Beceite, primera de las que atraviesa este río último afluente del Ebro por la derecha y como pueden comprobar, pues el caudal es escaso como en la práctica totalidad de los ríos de España Afortunadamente, pues hay que decir que el sistema cárstico que tiene, todas las reservas subterráneas que tienen los puertos de Beceite, pues mantienen el caudal del río Matarraña durante meses prácticamente inalterable pero hemos de decir que noviembre lo vamos a cerrar, ahora avanzaremos como lo vamos a cerrar pero hemos de decir que noviembre hasta el momento no ha alcanzado ni siquiera los 5 litros por metro cuadrado Octubre, que es un mes que debería de rondar por valores medios los 80 o 90 litros prácticamente también se quedó por debajo de los 15 litros por metro cuadrado así que continuamos con esta sequía evidente en nuestros campos y en toda nuestra geografía Vamos a ver porque ahora mismo tenemos 13 grados, han subido las temperaturas ha llovido un poco en esta localidad donde nos encontramos, concretamente 0,5 litros esta madrugada y durante esta tarde lo cierto es que vamos a tener un día soleado, espléndido con unas temperaturas al alza que superarán incluso los 20 grados y mañana vienen cambios, mañana se acerca un frente frío procedente del Cantábrico pero que aquí apenas va a dejar 4 gotas una vez más y eso sí va a conllevar un descenso de temperaturas con vientos además de cierzo que volverán a arreciar, racheados, con rachas la verdad que bastante fuertes en algún momento del día y con ese descenso de las temperaturas el domingo más de lo mismo, con ese cierzo a primeras horas de la mañana que hará que la sensación térmica sea bastante baja y desagradable y un viento que ya a lo largo de toda la tarde irá amainando por lo que ya a última hora del domingo esos vientos es previsible que encalmen, paren y ya por la noche se produzcan heladas jornada soleada también el domingo sin precipitaciones con mucho alguna nube baja o media y por lo demás estabilidad el fin de semana ausencia de precipitaciones y como decimos atención a esos vientos la semana que viene ya se abre el pasillo a que vayan entrando a la península ibérica distintas perturbaciones pero eso ya lo iremos concretando en días venideros y nos despedimos con un refrán que dice de todos los santos a navidad hace frío de verdad esperemos que llegue ese frío y esas nevadas que pasen un feliz fin de semana nuevo Kona by Hyundai tú lo inspiras tú lo conduces Hyundai Descúbrelo en Rimauto Avenida Zaragoza 121 Alcañiz 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 Alcañiz